Los invitamos a publicar sus opiniones en Twitter, en la cuenta Andy Raya al Piso Colombia, con el hashtag Logística ZF y Puertos Andy. Ahora pasamos al panel Empresas Colombianas que generan exportaciones y divisas desde las zonas francas. Contaremos con Alberto Hoyos, presidente internacional del Grupo Nutresa, Miguel Riascos, vicepresidente ejecutivo de la Casa Santana y Paola Ortiz, vicepresidenta de operaciones de Joana Ortiz y compañía SAS. El moderador es Eduardo Muñoz, director del MBA de la Universidad Sergio Arboleda, a quien le cedemos la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero dar un saludo muy especial a la audiencia que nos acompaña en este cuarto congreso integrado de zonas francas de la Andy, a nuestros panelistas, por supuesto, y agradecer a la Andy la invitación. Este panel, después de haber escuchado la intervención de la viceministra de Comercio Exterior sobre los objetivos de la política, de los instrumentos de internacionalización de comercio exterior y de productividad, el panel se va a enfocar en la experiencia práctica en la vida real de tres empresarios que, como ya se explicó, vienen de muy variados sectores, pero todos ellos con un largo bagaje en el uso de este instrumento. Un instrumento que se dice data desde la época anterior a Cristo del Imperio Romano, pero que tiene su auge realmente después de los 90 con la implantación de los modelos de apertura económica en distintas partes del mundo. El régimen de zonas francas, según el informe global de inversión de la UNTAD de 2019, hoy en día tenemos aproximadamente 5.000 de estos esquemas funcionando en todo el mundo. Y no es algo que sea exclusivo de países en desarrollo. En Estados Unidos, por ejemplo, operan aproximadamente 250 zonas francas. En Colombia ya escuchamos el régimen data de 1958, cuando se constituye la primera zona franca en Barranquilla, ha tenido un desarrollo importante y hoy contamos en el país con 120 zonas francas ya aprobadas. Tenemos además en el trasfondo la renovación del régimen franco, dada la aprobación del decreto 278, que está prácticamente recién salido del horno. Así que con ese trasfondo interesante vamos a proceder enseguida a escuchar a nuestros panelistas. Dado que estamos muy cortos de tiempo, voy a hacer un verdugo inflexible en el uso de los minutos que tenemos a disposición. Les voy a pedir entonces que traten de darnos sus respuestas a cada pregunta en cinco minutos cada uno de los panelistas. La primera pregunta que quiero hacerles es de qué manera el régimen de zonas francas ha contribuido a que su empresa haya podido posicionarse en los diferentes mercados. Y en ese contexto sería útil que nos compartieran cifras relevantes en materia de empleo, exportaciones, participación en el mercado, desarrollo de proveedores, etcétera. Quisiera entonces comenzar con Alberto Hoyos. Por favor, Alberto, bienvenido. Gracias, Eduardo. Gracias a la Andy, a mis compañeros de panel, a Paola y a Miguel. Nosotros en Grupo Nutresa llevamos un proceso de internacionalización de cerca de 60 años. En esos 60 años siempre hemos tenido la convicción de construir competitividad a través de la exposición en el mercado internacional. Y para eso hay que tener un balance de competitividad. Por eso nosotros hablamos de un propósito superior, que es construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos. Adelante. Esta es la huella geográfica. No se ve bien la gráfica, desafortunadamente, pero nuestra huella geográfica está principalmente en Colombia. Tenemos el 60 por ciento de nuestros ingresos en Colombia y el 40 por ciento en las geografías que están citadas ahí. Nosotros tenemos operaciones en Chile, en Perú, en Ecuador, en todo Centroamérica, con excepción de Honduras, México, Estados Unidos, el Caribe, con una operación directa en República Dominicana, una operación en Sudáfrica recientemente abierta y una operación en Malasia. Esto lo hemos podido hacer gracias a la competitividad construida y a la habilitación que nos da el régimen de Zona Franca. Hace 11 años tenemos operaciones en una compañía que se llama Gestión Cargo, que tiene operación en Zona Franca de la Candelaria en Cartagena, que se utiliza principalmente para hacer un proceso de importación. Igualmente tenemos una operación en Zona Franca de Río Negro y estamos arrancando con un proceso de internacionalización para una zona franca en Tairona, que les voy a contar más adelante. Adelante, siguiente slide. ¿Cuál es el modelo de negocio de Grupo Nutresa? Está parado en tres elementos, en nuestra gente, en el talento, en las marcas que posicionamos y en las redes de distribución. Pues obviamente la gente es la que hace todo y por eso es que nosotros trabajamos en el desarrollo de competencias del ser, de la ser y el reconocimiento en la construcción de una cultura de liderazgo. Las marcas de Grupo Nutresa, que es una compañía de más de 100 años, se han venido construyendo desde hace esos 100 años en Colombia y en las operaciones del exterior. Nuestras marcas son reconocidas, no solo por lo que hemos hecho, por el valor que le hemos dado, por la confianza que tienen nuestros consumidores, sino porque queremos ser parte del día a día de cada uno de esos consumidores y tener una mejor relación de precio-valor. Pero por último, y quizá una de las más importantes, son las redes de distribución. Una compañía no se internacionaliza si no se tienen redes de distribución potentes y fuertes y por eso es que nuestra huella geográfica se ha ampliado, porque hemos pensado que con la gente, con las marcas y con esas redes de distribución fuertes y competitivas, es que podemos convertir sólidamente nuestro proceso de internacionalización adelante. Como ya tenemos redes, como ese es un proceso que llevamos construyendo, como les decía, desde hace 60 años, decidimos expandir a gestión cargo, no solo como una operación de zona franca de importación, sino también de exportación. Uno de los proyectos más importantes del Grupo Nutresa que ha ejecutado recientemente es esta nueva facilidad que tenemos sobre esta nueva planta que se llama G.C. Foods, con operación en la zona franca de Tairona. Es una compañía que tiene una inversión en los próximos años de 130 millones de dólares. Va a generar cerca de 400 empleos y se convertirá en el esquema competitivo para atender toda la demanda de nuestros mercados en el Caribe, en Centroamérica, en México y en Estados Unidos, localizada en Colombia. Este proceso fue muy competido. Nosotros evaluamos muchas plataformas productivas en nuestra región. Me refiero a Centroamérica, a el Caribe, el mismo Estados Unidos y México. El ganador fue Colombia. Colombia se ganó a través del proceso de zonas francas y toda la competitividad que tienen todas las medidas de internacionalización que tiene el gobierno colombiano. Se ganó la posibilidad de tener esa planta y convertirse en el hub exportador más importante para Grupo Nutresa. Esa planta está en construcción. Terminamos de construirla en octubre de este año. Arrancamos con una producción de diferentes productos. Va a ser una planta multicategorías de Grupo Nutresa, donde fabricaremos diferentes productos. Y desde ahí nutriremos no solo las redes de distribución que tenemos en el Caribe, en Centroamérica, en Estados Unidos y Ecuador, sino que también utilizaremos esta plataforma para exportar a países donde no tenemos redes propias, pero sí tenemos negocios. Grupo Nutresa llega a cerca de 70 países y vamos a utilizar esta plataforma productiva que tiene el beneficio de estar en una zona franca donde se construye competitividad y se aplica el concepto que ha estado promoviendo el gobierno nacional de Nearshoring, donde a través de infraestructura productiva competitiva en el estado del arte de la competitividad, pero cercana a los mercados con todas las plataformas logísticas, con puertos cercanos, lo que hace es generar esa posibilidad de competir y de llegar a nuevos mercados. Por eso es que gestión cargo se vuelve un elemento complementario para todo el proceso que hemos utilizado en zonas francas y que construye competitividad para Grupo Nutresa. Espero cumplir el tiempo, Eduardo. Alberto, muchas gracias por esa eficiencia en la presentación, pero además por mostrarnos un proyecto realmente novedoso con gran proyección internacional y con incorporación de productividad y de tecnología, que es justamente lo que se está buscando con el instrumento de zonas francas. Vamos a pasar a una segunda panelista que representa un sector diferente, pero igualmente interesante por la experiencia que ha tenido en los mercados internacionales. Paola Ortiz, escuchamos. Hola, muchas gracias a todos. Muy contenta y nerviosa de estar aquí. Un orgullo poder estar al lado de Alberto Hoyos. Pero bueno, nosotros somos una empresa de diseño de modas. Mi hermana Johanna es la diseñadora. Llevamos más o menos, tenemos la fortuna de estar en dos zonas francas. Nosotros en este momento estamos en una zona franca productiva, como es zona franca del Pacífico, y estamos en zona américa, que es también una zona franca de servicios, donde eficientizamos y tenemos todas las nuevas economías increíbles, donde hacemos todo el diseño. Y luego lo pasamos a la planta de producción en zona franca del Pacífico, donde confeccionamos directamente. Para nosotros ha sido increíble el crecimiento que hemos tenido desde que arrancamos. Nosotros el primer año entre estar en Colombia y pasar a zona francas, que entramos en el 2017, tenemos un crecimiento del 45%, y neto a hoy estamos hablando más o menos un incremento en ventas del 25%, obviamente metiendo el año del COVID, que para todos sabemos que fue una disminución grande. En este momento nosotros exportamos a 35 países. Nosotros, para las que nos conocen, hacemos ropa tanto de swim, categoría de alta costura, y vendemos en almacenes como Neiman Marcus, Sachs, Nordstrom, Bird of Goodman, Moda Operandi, Neta Porté, Selfridges, Harrods en Londres. En este momento exportamos a 35 países e importamos el 80% de nuestros insumos. Como es alta costura, desafortunadamente no hay todos los insumos en Colombia, sedas y telas de la India, de Portugal, de Francia, de Holanda, de Japón. O sea, traemos insumos de muchas partes del mundo, donde nos ha facilitado increíblemente, pues simplemente en ahorros de tiempo, decimos unos cálculos más o menos que dentro del proceso, una nacionalización entre telas y todo eso, nos ahorramos casi una semana y medio en estos procesos y exportamos directamente desde la zona franca, claramente está. Nosotros vendemos, los clientes nos recogen en nuestros facilities, en zona franca, y obviamente tenemos una eficiencia en todo el sentido, pues en tiempo sobre todo, que es tan complejo. Tenemos en este momento 380 empleados, de los cuales 40 son temporales, el resto son vivos. Hemos sido muy afortunados y logramos mantener toda la gente durante pandemia más paro. En Cali fue un tema bastante complicado, donde estuvimos más o menos un mes parados sin producir y gracias también al apoyo de todas las zonas francas y sus facilidades, hemos logrado ahorita completar la colección para entregar. a tiempos corriendo, o sea, trabajando horas extras y teniendo todo el aporte y el soporte de las zonas francas para agilidad en procesos y todo. Fuera de eso, les podemos contar también, bueno, más adelante les cuento, pero estamos haciendo, tenemos e-commerce que despachamos desde zona franca, la gente se queda aterrada, o sea, nosotros sacamos las exportaciones grandes de clientes y adicionalmente puedo sacar un paquete también de un vestido de 2.000 dólares, de 500 dólares y sale logísticamente, después más adelante les cuento, pero sale desde zona franca, o sea que realmente a mí la invitación de que yo trato de hacer, obviamente nosotros somos una empresa pequeña, pero la gente le da mucho susto exportar y fuera de eso exportar, cuando hablan de zona franca, la gente se muere del susto y yo soy la más convencida y la mejor vocera de que simplemente son procedimientos sencillos a seguir y las eficiencias y los beneficios que le trae a uno como empresa, competitividad, agilidad, para traer las maquinarias, para tantas cosas que la gente es muy temerosa, obviamente para nosotros es un beneficio, nosotros exportamos el 95% de las ventas, es muy pequeño lo que dejamos en Colombia, pero sí, soy de que con cualquier persona así sea pequeño o grande, mientras que exporte uno, o sea no hay una mejor solución ni una mejor aliado que una zona franca. Gracias Paola por adherirse a la guía del uso del tiempo, pero además por presentarnos un caso de éxito en un sector que es competitivo ya desde hace tiempo para Colombia, pero que cada vez innova más y conquista nuevos mercados como acabamos de escuchar y algo muy importante que incorpora un alto nivel de mano de obra colombiana y un alto nivel de talento colombiano en el diseño, en la elaboración y en la confección. Vamos a pasar ahora a nuestro tercer panelista que viene de un sector que es muy cercano a nuestros afectos, el de la producción de licores de alta gama y tenemos aquí a Miguel Riascos, a quien le cedemos la palabra con la bienvenida. Muchísimas gracias Eduardo, saludos igualmente a Paola y Alberto y bueno, gracias a la Andy por esta linda oportunidad. En primer lugar, pues contarles quiénes somos, somos una empresa que realmente nace en Zona Franca y nace a raíz de todos estos beneficios de Zona Franca, Casa Santana Ron y Licores Sass es una empresa fundada en el año 94 en la Zona Franca de Barranquilla que fue de hecho la primera del país, según entiendo, es la primera empresa de su tipo en Colombia y es una empresa pues que está especializada en la producción como bien lo decían de ron y de otros licores de muy alta calidad para pues venta por todo el mundo, de ahí que estar pues en una posición de Zona Franca nos resulta muy muy conveniente para nuestro modelo de negocio. Nosotros estamos produciendo rones para suministro a otras marcas, grandes marcas reconocidas a granel, igualmente producimos, pues tenemos marcas propias como lo puede ser Ron Santero y otras marcas regionales en el Caribe colombiano por lo que también tenemos mercado en el territorio aduanero nacional, prestamos un servicio de maquila a terceros que quieren producir su propia marca bien sea de ron o de otros licores pues con nuestro know-how y lo que podemos proponer. Igualmente tenemos clientes de marca blanca entre los cuales está otro proyecto cercano para el cual yo soy cofundador y gerente que es el Ron La Hechicera que hoy en día se exporta a más de 20 países alrededor del mundo y pues pertenece al portafolio de Pernod Ricard siendo el primer producto en ese portafolio, el portafolio más importante de licores premium en el mundo, el primer producto colombiano pero igualmente el único Ron ultra premium y artesanal en ese portafolio pues que se ofrece alrededor del mundo. El Ron para entender estos beneficios de Zona Franca pues entender que el Ron es una industria que es pesada y que requiere desde luego no solamente muchísimo conocimiento y know-how sino también unas inversiones en CAPEX que desde Zona Franca y para una empresa relativamente pequeña como la que somos nosotros para que se hagan una idea a diferencia pues de las cifras que nos contaba Alberto y que nos comenta Paola igualmente somos una empresa con 40 empleados pero igual pues eso les da una idea de la escala pero pues igual tenemos que producir Ron de la manera que se produce el buen Ron y eso es haciendo inversiones en activos fijos inversiones en CAPEX que desde Zona Franca nosotros hemos podido hacer de la manera más eficiente trayendo equipos supremamente especializados e insumos como lo pueden ser barricas de roble blanco americano recién vaciadas de Kentucky pues trayéndolas de todo el mundo nosotros estamos importando materias primas de manera recurrente de unos 10 países y desde luego que estar en Zona Franca agiliza muchísimo y facilita muchísimo esa operación el Ron adicionalmente sobre todo el Ron que producimos nosotros que es un Ron ultra premium pues tiene un tiempo de añejamiento que es bastante largo de hecho el ciclo del negocio es mucho más largo que el ciclo usual de cualquier otro negocio o de cualquier otra industria nosotros podemos añejar un Ron desde meses años o en algunos casos décadas antes de que ese producto vea pues los mercados y se exporta a su destino final el poder traer materias primas bien sean destilados los barriles que les mencionaba o tantos otros insumos que se usan para la producción de rones de la manera tan eficiente como pues se puede hacer solamente desde Zona Franca eso es una bendición porque realmente podemos hacer esa siembra de destilados en barricas al costo más eficiente y agregar valor a lo largo de los años para poder desde ahí crear un producto de calidad y luego venderlo alrededor del mundo también diría que en Zona Franca hay bueno entre los beneficios tributarios y los beneficios arancelarios pues uno realmente puede concentrar el capital de trabajo en las cosas que realmente importan y en nuestro negocio por ese ciclo tan largo pues se vuelve absolutamente fundamental y con eso concluiría Eduardo gracias Miguel por la disciplina y se nos hace agua la boca escuchando la descripción de este negocio tan interesante y que también ha logrado incursionar en distintos países del mundo vamos a pasar a la segunda pregunta y vamos a ir en el mismo orden y la pregunta es desde su perspectiva empresarial Alberto Paola Miguel ¿cuáles consideran ustedes que son las fortalezas y debilidades del régimen de zonas francas en Colombia? Especialmente teniendo en cuenta que como ya lo mencioné acabamos de inaugurar un nuevo régimen o un régimen actualizado les escuchamos Alberto por favor Eduardo mi perspectiva es desde toda la trayectoria del grupo Nutresa mi perspectiva no es cuáles son las dificultades yo creo que hay que mirar el país y la capacidad emprendedora que tenemos no es sino ver a Paola y a Miguel pues uno Nutresa es una compañía grande que tiene muchos recursos y que tiene mucha historia pero ver estos líderes usando el régimen de zonas francas para construir no solo negocios sino país es muy importante entonces yo más bien quisiera mencionar que lo que tenemos hoy en el país es un sistema que funciona puede que tenga dificultades pero es un sistema que funciona necesitamos es una convicción y una determinación de los empresarios grandes medianos y pequeños para que utilicen esos esquemas y volvamos grande este país el mercado internacional es lo que permite desarrollar la capacidad competitiva de las empresas y por lo tanto generar empleo y valor agregado para el país con todo lo que esto conlleva entonces más que quejarme de un sistema de zonas francas yo invitaría a usarlo plenamente a potenciar esa ventaja a asegurar que el país lo mantenga para el largo plazo porque esa es una fuente de competitividad crecimiento empleo y desarrollo para nuestro país es decir Alberto desde tu perspectiva están satisfechos con el régimen y más bien como país como estamento empresarial tenemos que trabajar más para aprovecharlo si mira tan satisfechos Eduardo estamos que después de 11 años y tener dos operaciones más enfocadas en la importación estamos montando una nueva facilidad una nueva planta la más moderna e importante para Grupo Nutresa ubicada en Santa Marta en una esquina muy importante para convertir eso como un hub exportador o sea es una combinación completa que te da competitividad que apalanca el Near Shoring que es un programa que Colombia lleva trabajando con este gobierno y con la viceministra Laura que ahora nos hablaba de una forma muy determinada y se vuelve una oportunidad gigante o sea es traer y atraer pues esta es inversión local colombiana pero se puede hacer eso para poder fabricar en Colombia competitivamente y exportar a los mercados que nos interesa yo creo que esa es una gran ventaja que tenemos que invitar a los empresarios que están asistiendo a este panel o a este congreso para que lo usen de forma determinada y que nos ayuden como a Miguel y como a Paola a seguir construyendo país gracias Alberto Paola la invitación a la misma reflexión en torno a este régimen de zonas francas que tenemos en Colombia gracias Alberto estoy totalmente de acuerdo con Alberto y Miguel por favor voy a Bogotá y quiero ir a Barranquilla y quiero ir a conocer porque eso me parece un invitación abierto estoy totalmente de acuerdo con Alberto yo creo que acá aunque hay oportunidades de mejora en muchas cosas como en la parte de agilidad en la parte de sostenibilidad en cuanto a impresión de papeles y todo como hacer un trabajo donde pudiese ser algo un poco más virtual viendo el mundo que nos estamos moviendo y que las situaciones actuales pues ya no tenemos como ir a que firme el representante legal y vuelvan y o sea se ha ido mejorando y yo creo que hay una oportunidad de mejora pero es más pues como de logística yo tengo un sueño y se lo comenté en una reunión pasada tanto a Miguel como a Alberto que es una oportunidad muy grande que me encantaría poder invitar a todos nuestros amigos de la DIAN y a todas las zonas francas de Colombia que es en la parte del manejo de los residuos o sea en el caso nuestro pues que son telas son retazos de telas obviamente pues son materia que está sin nacionalizar ni nada y cuando yo totalizo lo que nosotros llevamos en este en este en este en este en este desperdicio son toneladas hablando pues casi como de 20 toneladas de tela que obviamente pues yo no la puedo ni vender ni regalar ni donar ni nada entonces nos toca incinerar eso o sea yo casi que lloro cuando nos toca este proceso ha habido muchas oportunidades he hablado con gente que hace colchones hacen hasta ladrillos con el residuo de de las telas entonces ahí nos parecía súper interesante poder uno desarrollar un proyecto porque así como hay telas somos 120 es una franca como comentaba Eduardo debemos tener mil situaciones muy similares donde obviamente habrá cosas químicas que no se pueden utilizar para nada pero hay muchas otras que sí entonces incluso Alberto me dio una idea bueno porque no hacen los colchones y los exportan entonces hice la vuelta pero obviamente él al recibir este producto ya va a tener que nacionalizar entonces a mí me parecería como un proyecto súper interesante tanto como por la parte de sostenibilidad y de salvar el planeta porque pues esta incineración imagínate de sedas y telas pues es muy contaminante y fuera de eso una parte social donde si nosotros como son unas francas se logra hacer un régimen especial para los residuos con cierto manejo porque obviamente nacionalizar el residuo y pagar el IVA y aranceles y todo por todo eso pues sale muy costoso y sale no vale la pena sale demasiado se ha hecho los números y pues a mí como empresa pequeña no me daría poderlo asumir para poderlo donar después donde no sería ni que era buscarle lucro sino simplemente decir yo logré donar con mis residuos no sé dos mil colchones un millón de colchones que logré hacer al año con todo lo que nos sobró de las telas entonces gracias a este congreso y a esta que aumenta el panel es un proyecto que es como un sueño y después los molesto como que con quién nos podemos reunir y cómo podemos arrancar porque yo creo que hay una oportunidad demasiado linda y que es rico que la zona franca sea como que estamos aportando tanto a la sostenibilidad como a la parte social que acá hay una parte social que en el país con toda la situación que está pasando cada vez somos más vulnerables y todos en eso pues estamos en este momento mucho más resiliencia como que se lo dice sí como más resilientes más conscientes de lo que está pasando entonces yo creo que ese es como mi gran sueño y la gran oportunidad que veo de buscar cómo eficientizar todos los desperdicios que salen de las diferentes zonas blancas obviamente los que se puedan reutilizar principalmente con un fin social gracias paola por esas consideraciones y queda entonces planteado ese reto que nos propones a los diferentes actores para buscar una salida a ese interesante proyecto miguel comentarios sobre el régimen franco que opera en colombia sus fortalezas y que si hay algo en que se pueda mejorar para hacerlo aún más competitivo gracias Eduardo yo comparto la opinión de Alberto yo pienso que la zona franca es una bendición y pues definitivamente como lo mencionaba hace un momento con la otra pregunta a nosotros nos ha permitido lograr todo lo que hemos logrado los beneficios pues arancelarios en el caso de una industria como la nuestra pues hacen la grandísima diferencia en competitividad y de ahí que hemos podido internacionalizar nuestro producto pues con tanta facilidad de agilidad tenemos por supuesto también unos beneficios tributarios que también son muy valorados pienso que hay algo que no se discute suficiente pero lo cierto es que desde zona franca pues necesitamos menos permisos de importación y exportación porque pues esta no es la figura del día a día sobre todo definitivamente comparado con empresas en el territorio aduanero nacional de ahí que hay muchos beneficios también en este tema un poco más burocrático y de tramitologías siento que ahí hay mucho por mejorar aún hay otro aspecto que la gente no tiene muy en cuenta pero que a una empresa tan pequeña como la nuestra pero que está compitiendo pues en un contexto internacional con empresas muchísimo más grandes nos obliga a ser muchísimo más disciplinados y competitivos las buenas prácticas empresariales las buenas prácticas de manufactura y el control de inventarios al ingreso y a la salida pues obliga que una empresa se organice internamente de una manera distinta y en nuestro caso pues ha hecho una gran diferencia pues para poder hacer de nuestro proyecto un proyecto realmente competitivo independiente de nuestra escala y eso viene producto de la zona franca también diría que en el caso puntual de la zona franca donde estamos que es la zona franca Barranquilla pues la cercanía al puerto donde estamos ahí a 802 metros del río Magdalena pues eso también es un beneficio gigante y en nuestro caso nos ha abierto muchísimas puertas ahora sí siento que hay cosas que aún faltan por mejorar mencionaba que en zona franca pues el tema de trámites suele ser más ágil que en el territorio aduanero nacional sin embargo todavía y como también lo mencionaba Paola hace un momento pues creo que podemos mejorar muchísimo más ese tema pienso que falta automatización en trámites y definitivamente eso va a ayudar muchísimo al día a día de las operaciones desde zona franca sobre todo en el contexto actual pensaría igualmente que falta todavía a pesar de que el régimen franco ha logrado muchísimo o avanzar muchísimo desde que nosotros fundamos nuestra empresa en el año 94 en Barranquilla pienso que todavía falta terminar de socializar lo que es el régimen franco muchas veces nos encontramos que al hacer una primera operación con un nuevo proveedor o un nuevo cliente pues tenemos que darle algo así como una inducción de cómo funciona el comercio entre bien sea régimen franco y territorio aduanero nacional o con el resto del mundo igualmente y yo pienso que eso ayudará muchísimo a fomentar el régimen franco y desde luego que la competitividad pero por todo lo demás me parece que es una bendición como lo decía y estamos contentos de funcionar desde zona franca gracias miguel queda aquí entonces una invitación para socializar más el régimen esa es una invitación que trasladamos por supuesto a nuestros amigos de la cámara de zonas francas de la andy pero también al área del viceministerio de comercio exterior y la dirección de comercio exterior pasamos a la tercera pregunta y los voy a sacar un poco a un contexto más amplio de discusión y es que hoy en día hay nuevos desafíos en el entorno global de los negocios parte de esos derivados de la crisis del COVID-19 pero también derivados de la aceleración en el ritmo en que los negocios mismos y el mundo se mueven en ese contexto qué tipo de medidas y acciones ya no necesariamente hablando de zonas francas o no exclusivamente qué tipo de medidas y acciones serían recomendables para fortalecer la competitividad de las empresas colombianas medidas y acciones bien sea en cabeza de las instituciones estatales instituciones privadas y de los propios empresarios Alberto comenzamos contigo gracias Eduardo ahora cuando les presenté cuáles son los principios de grupo nutresa yo siempre refuerzo el tema de tener una claridad del mercado internacional la distribución en el exterior es fundamental entonces esto no es un tema que tenga que influenciar el gobierno esto es más una determinación de los empresarios empresarios como Paola o como Miguel y como Nutresa y muchos otros de este país que tienen claro que la competitividad de su negocio la generación de empleo se fundamenta en sus exportaciones pues hay que estimular eso y yo creo que Colombia dadas las condiciones actuales tiene muchas fortalezas que aún no explota para convertirse en un gran exportador tenemos que trabajar conjuntamente para poder construir eso el gobierno y hay muchas iniciativas de muchas compañías y firmas en Colombia de hace muchos años que han tratado de habilitar el sistema productivo colombiano para que sea exportador pero no se logra efectivamente porque no se tiene la claridad de cómo llegar si ustedes ven cómo hace Paola para llegar a tantos países o Miguel trabajando con unos competidores como tan grandes a nivel global y se logra es porque hay un diferenciador pero porque tienen claro cómo llegar a ese mercado entonces la invitación a los empresarios es estudien muy bien a dónde quieren llegar cómo lo van a hacer consigan aliados para que eso sea sostenible y puedan construir un camino hacia la competitividad el crecimiento y la generación de empleo en el mercado internacional con respecto a las instituciones yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir acompañando al gobierno para que todas las medidas de estímulo de comercio internacional sigan fortaleciéndose tenemos que profundizar los acuerdos de libre comercio que tenemos no dejarlo solo en documentos sino volverlos a una realidad y donde haya dificultades hay que mejorarlas tenemos que seguir en el camino lo mencionaba ahora Paola de la digitalización el proceso de internacionalización desde Colombia es lento porque a veces los trámites no son fluidos pero se puede hacer y tenemos que ir llegando a digitalizar mucha información que eso es lo que mueve hoy el mundo que genera una competitividad grande que se puede trabajar a distancia que se puede trabajar remoto que eso es otro de los temas que tenemos que evolucionar para poder seguir creciendo o sea que la invitación es a que nosotros como empresarios sigamos liderando ese tema acompañemos al gobierno le digamos todo lo que vemos que se puede mejorar utilicemos la ventaja de todo lo que nos ha dado y tener muy claro ese mercado internacional para poder seguir en el largo plazo con un proceso sostenible decidido de largo plazo que permita construir competitividad generación de empleo y progreso para Colombia gracias Alberto por esa invitación que yo secundo como viceministro de comercio exterior en su momento me correspondió liderar o participar en las principales negociaciones de los acuerdos de libre comercio que el país realizó y tristemente después de haber puesto en vigor esos acuerdos estamos aún lejos de lograr el aprovechamiento que nos corresponde y del cual deberíamos ser capaces así que es una invitación muy importante para los todos los empresarios y particularmente los que nos acompañan Paola reflexiones con respecto a los desafíos de este nuevo entorno de los negocios globales Eduardo básicamente viendo lo que hemos vivido pues que lo hemos vivido todas las empresas cada una en una dimensión diferente pero que es con el impacto igual de duro para todo digamos nosotros nos dimos cuenta obviamente en Colombia está un poco más atrasado en parte del mundo nosotros en este momento las ventas que hacemos a nuestros clientes el 60% son para sus plataformas online el el almacén como tal cada vez se ha ido reduciendo pues por miles situaciones que todos conocemos y todo se está tornando cada vez donde generaciones más nuevas millenials la gente compra y compra online nosotros no teníamos online manejábamos simplemente nuestros distribuidores directamente parece que tenemos una falla técnica momentánea con Paola pero se te congeló por un momento la imagen y la voz pero ya nos alegra tenerte de vuelta adelante Paola entonces básicamente hicimos los números y para yo sacar una colección de mil unidades me tocaba llevarla a Estados Unidos tenerla nacionalizada allá y empezar a vender desde allá que es como hace el 90% de la gente que usa como una comercializadora y de ahí empieza a distribuir su e-commerce donde sale costosísimo pagar una distribución en Estados Unidos donde te hagan la parte logística te facturen y todo pues unos costos adicionales nosotros logramos nos sentimos con la zona franca del pacífico que es donde estamos donde exportamos todo y en este momento llevamos ya seis meses donde como les comentaba al principio exportamos un vestido de mil dólares o diez vestidos de mil dólares lo que sea hasta obviamente la exportación de un cliente que pues son de volumen bastante más grandes en cuanto a dinero eso me parece o sea eso ha sido una cosa increíble que digamos la gente lo que hace es buscar esa comercializadora irse para Estados Unidos o irse para Europa a montarla poderle vender a la gente que nosotros desde la zona franca podemos hacer tanto ese mini de tal porque es al retailer final o sea al cliente directo entonces yo aquí le exporto a SACS y le exporto a la señora Laura Vega en México o a la señora Shirley en Nueva York directamente saliendo desde la zona franca sin yo tener ese hub en Miami o en Nueva York o en Europa donde sería costosísimo y adicionalmente con un riesgo de inventario muy alto ya lo tienes fuera del país yo acá con este inventario miro si al cliente le sirve algo entonces no y ya la oportunidad que vemos es que hacia Colombia no se puede nosotros pero entiendo que hay un proyecto donde el e-commerce también pudiese venderse hacia Colombia nosotros en este momento en Colombia no tenemos plataforma no lo podemos hacer y sería una parte increíble donde sería una una iniciativa porque digamos nosotros tenemos un mercado de Colombia que también es muy importante que estamos dejando de acceder simplemente por estas limitaciones entonces lograr hacer un e-commerce donde no sea solamente de exportación sino también que sea local obviamente haciendo la nacionalización del producto para hacerlo pero no tener que nacionalizar yo el 100% del volumen sino a medida que vendo como hacen con los carros o como hacen con otras cosas que tengo entendido me parece que sería un hit para el gremio y para nosotros como zona franca y para todos los usuarios de las zonas franca paola muchas gracias por esas ideas acerca de cómo seguir mejorando en el aprovechamiento de este instrumento miguel desafíos en el nuevo contexto global y medidas y acciones que se podría tomar disculpen decía decía que el contexto actual por lo menos a nosotros y en la industria de licores pero pienso que esto es aplicable a muchas otras deja lecciones en dos frentes el primero es la necesidad como de inmediatez de cara a la demanda pienso que por un lado la cadena de suministro desde nosotros los productores hasta el consumidor se ha vuelto pues muchísimo más rápida en gran medida pues mediada por medios digitales y pues lo que mencionaba hace un momento Paola de e-commerce a mí me parece que es absolutamente fundamental y es necesario que podamos incorporar al régimen franco en general pues no sé los medios que permitan atender a los mercados pues con esa competitividad y con esa inmediatez que el contexto actual requiere pienso que la pandemia va a pasar pero esa inmediatez se va a quedar esa demanda del cliente que se la atienda oportunamente va a quedar y yo creo que la competitividad del régimen franco de sus usuarios y desde luego pues del país en general va a depender muchísimo de la capacidad de atender con esa con esa rapidez pienso que el otro reto los otros el otro frente con muchos retos que hemos encontrado nosotros es los tratos los trastornos en las cadenas de suministro la compra de la compra de insumos la compra de materias primas ha vuelto muchísimo más difícil porque desde luego han cerrado plantas algunas de las empresas temiendo caídas en la demanda los temas logísticos de fletes y transportes en general a nivel mundial se han vuelto supremamente difíciles y yo creo que si no agilizamos el tema de trámites para poder en ese contexto adverso mover el ciclo operativo de una compañía de una manera muchísimo más rápida pues vamos a perder una gran oportunidad de permanecer competitivos en el contexto actual yo diría que esas son realmente las dos lecciones que deja la pandemia es el cambio en el mercado las expectativas del consumidor pero también que tenemos que ser muy ágiles para evitar demoras innecesarias más allá de las ya inevitables pues producto de como esta pandemia y el actual contexto ha afectado las cadenas de suministro internacionales gracias miguel por esa visión de un mercado que definitivamente cambió y cambió para quedarse es decir no vamos a volver a la antigua normalidad la nueva normalidad todavía se está desarrollando y se está construyendo pero los empresarios tienen que llevarle el pulso para estar al día y al tanto de lo que ese mercado está requiriendo y poderlo atender con la mayor agilidad posible el término como bien lo dice miguel es inmediatez estimados panelistas han sido ustedes tan eficientes que hemos no solo cumplido con el tiempo que nos habían asignado sino que nos sobraron unos minutos entonces voy a premiarlos y le voy a dar a cada uno un minuto para que nos comparta sus conclusiones finales sobre lo que hemos conversado hasta ahora Alberto el mensaje final sería Eduardo y todos nosotros no sabemos el país que tenemos independiente de los problemas que hemos pasado la capacidad de emprendimiento a toda escala micro pequeña mediana y grande de este país es sorprendente cuando yo recorro los mercados que tenemos y veo el talento me sorprende el talento colombiano por su recursividad por su visión de futuro por su resiliencia como lo decía Paola o sea tenemos que unir todas esas variables conectarlas para construir una Colombia del futuro basado en estos empresarios que siempre han pensado en el mercado internacional gracias Alberto Paola Eduardo básicamente yo creo que nosotros como usuarios de zona franca y con todo el grupo de gente que tenemos que están acá en el panel tenemos una responsabilidad como decía Alberto de hacerle entender a la gente cómo funcionan cuáles son las ventajas y todo porque podemos dar el ejemplo de que una empresa chiquita o una empresa gigante la gente considera zona franca es como les asusto les digo que yo voy a zona franca del pacífico y que después llego a la zona franca de América y que las telas la gente queda como que hacia la tierra entonces yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande deberíamos dar a conocer esos beneficios y aprovecharlos al máximo porque tenemos demasiado talento demasiadas oportunidades con un mundo gigante afuera y la mejor plataforma que podemos usar es estas zonas francas gracias Paola Miguel a ver yo tendría quizá un mensaje para dos públicos en primer lugar a las empresas de zona franca los usuarios de zona franca si bien decía que por mejorar está la socialización del régimen en general creo que también hay una gran responsabilidad que tenemos nosotros como usuarios de pues seguir dando a conocer todos los beneficios de zona franca y pues promover el régimen franco como usuarios pues beneficiados de todo lo que ofrece entonces es una invitación a que estemos unidos pues como gremio como usuarios de zona franca para dar a conocer y fortalecer sobre todo este espacio tan productivo que tenemos en Colombia el otro mensaje es para los emprendedores en general y es decirles que no le tengan miedo a las zonas francas yo pienso que muchas veces el tema de zona franca pues se percibe como algo que requiere tanto bien sea en inversión generación de empleo o tantas barreras que no no siempre es la primera opción sin embargo yo pienso que que los beneficios de zona franca son tan tan claros que tendría mucho sentido estudiar zona franca para muchísimas industrias y si alguien está considerando pues establecer una industria mi invitación sería que lo considere hacer en zona franca esos serían los dos mensajes Eduardo gracias a los tres déjenme cerrar con algunas conclusiones que no son de mi cosecha simplemente recogiendo lo que los tres panelistas han dicho en primer lugar tenemos aquí tres ejemplos exitosos de empresas que han aprovechado de manera eficiente este esquema de las zonas francas para seguir avanzando en su internacionalización y fortalecerla ellos son representantes de un empresariado colombiano que es pujante que está deseoso por hacer las cosas cada vez mejor y creo que esto requiere una felicitación y un apoyo por parte de la sociedad colombiana en su conjunto en segundo lugar se ha hablado de necesidades de mejorar en algunos aspectos puntuales estando contentos como están los empresarios participantes con el régimen de zonas francas se ha hecho alusión a la necesidad de mejorar en algunos aspectos como la agilidad operativa in situ en zonas francas la necesidad de revisar el tema de los desperdicios y qué hacer con ellos para un aprovechamiento sostenible y que tenga un impacto social se ha hablado también de la necesidad de la digitalización dentro del esquema de zonas francas para su mejor aprovechamiento la necesidad de mirar también al comercio electrónico como una nueva rama que ya está aquí y que puede generar muy interesantes oportunidades para los empresarios pero que necesita ser desarrollada y un desafío que es conjunto tanto para el estamento empresarial la ANDI el gobierno de hacer una mayor difusión de este mecanismo y de otros que están a disposición de los empresarios y finalmente una gran una invitación muy grande y muy fuerte y muy sentida para que se haga aprovechamiento de todos los esquemas que están a disposición del empresariado colombiano para avanzar en su internacionalización en su crecimiento y por esa vía del crecimiento sostenible de la economía del país con esto terminamos nuestro panel les doy las gracias muy sinceras a nuestros tres panelistas a Alberto a Paola y a Miguel y de nuevo a la ANDI por su invitación a participar en este cuarto congreso integrado de logística zonas francas y puertos a todos un feliz día muchas gracias 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 a todos